Participar porque siempre he querido ir a la obra y aparte amo a Roger y es una de las personas que quiero conocer y esta obra sería una experiencia muy buena y es una oportunidad que no puedo perder porque cada vez que intento ir y cada vez que intento hacer algo para verlo, algo pasa y no puedo, así que es una oportunidad que no puedo perder.